No hace mucho que Sony nos ha regalado Madame Web, la última película de su pequeño rinconcito del universo Marvel. Bueno, regalarlo quizá no es la palabra más adecuada. Tal y como la ponen las críticas, es un desastre fílmico al que Sony le encantaría que se dejase de hablar. Seguro que alguno de vosotros esperaba que le hiciera una crítica, pero he de ser sincero, no estoy por la labor de pagar por esta película. Pero esperad, creo que he encontrado un sustituto adecuado. Una de las frases más repetidas en muchas de las críticas a Madame Web es que es peor que Morbius. Viendo lo buena o mala que es, creo que podremos hacernos a la idea del nivel de Madame Web, y en el momento de escribir esto la tienen en Netflix España. ¿Qué tal si optamos por la segunda mejor opción y le hincamos el diente al vampiro viviente? It's Morving Time! Lo primero de todo, ¿quién es Morbius en los cómics? La verdad es que es un personaje con el que no estoy muy familiarizado. Le recuerdo de la antigua serie de dibujos de Spiderman de los 90, pero poco más. He tenido que hacer un poquito de investigación para saber más del personaje. No es mentira. Vale, realmente lo he mirado en Wikipedia, pero hey, seguro que le ha ahorrado a alguien los 10 minutos necesarios para visitar la página y leérsela. Soy la puta hostia, lo sé. Gracias. Morbius apareció por primera vez en las páginas de Spiderman en 1971. Su origen parece deberse a un momento en que los vampiros y otros seres sobrenaturales dejaron de estar vetados por la Comics Code Authority. Este organismo hoy, sobre todo fuera de Estados Unidos, puede no decirnos mucho, pero en su momento tuvieron mucha importancia. ¿Recordáis cuando se culpó al comportamiento violento de ciertos jóvenes a los videojuegos, al cine de acción, a ciertos tipos de música o a los juegos de rol? Pues en los años 50 se culpaba a los cómics, sobre todo a raíz de un libro llamado La seducción del inocente, publicado por el psiquiatra Frederick Bertham. Este es el hombre que propuso por primera vez la teoría de que Batman y Robin eran más que amigos y otras teorías interesantes de Wonder Woman y dibujos subliminales. Las tesis de este hombre y ciertas audiencias en el Senado estadounidense llevaron a creación de este organismo. Resumiendolo, el Comics Code Authority regulaba el contenido de los cómics. Todos los que seguían sus regulaciones llevaban su sello y los que no, pues no. Seguir las directrices del Comics Code no era obligatorio en teoría, pero los que no llevaban este sello podían encontrarse con problemas de distribución. Salvando las distancias, era la Inquisición de los cómics en Estados Unidos, la cual desapareció en 2011 cuando dejaron de seguirlo DC y Archie Comics, las últimas editoriales que todavía se adherían a sus dictados. El origen de este organismo y su historia es muy interesante, dan para un documental. Pero me estoy desviando del tema. Morbius se creó por la idea inicial de que Spider-Man se diera de piñazos con Drácula, pero como veían que no pegaba ni con cola, decidieron crearse su propio vampiro. Ya sabéis el resto. Un vampiro de laboratorio, el doctor Michael Morbius. Un tipo brillante pero afectado por una rara enfermedad sanguínea, Morbius se convierte en un químico y biólogo de renombre, ganador del premio Nobel. Especializado en hematología, se pone a estudiar la manera de curar su condición usando sus conocimientos. Decide probar un tipo de tratamiento experimental usando ADN de murciélago que aparentemente cura su dolencia, pero que le transforma en un híbrido de humano y… ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! Que no estamos hablando de ti. En ese momento el doctor se convierte en un vampiro artificial que necesita la sangre de otros para mantener su dolencia a raya. En los cómics pegaba bocados como cualquier vampiro respetable, cosa que no ocurría en la serie de los 90. Ahí les sacaba la sangre con unas ventosillas que tenía en la mano. No entiendo qué tenían en contra de hacer aparecer a un tipo haciendo draculadas en una serie de animación. No tuvieron ningún problema en mostrar en Dragon Ball un gangbang vampírico con piccolo de protagonista. ¿Sería por la sangre morada? Morbius sería un villano un tanto de segunda fila. No empezaría a adquirir popularidad hasta el año 92, que le dieron el carnet de Hijo de la Medianoche junto con Blade, el motorista fantasma y otros héroes de corte sobrenatural. De ahí saltaría a su propia serie de 1992 a 1995, en la que se convertiría en un antihéroe propio de la época. Pasado ese periodo, Morbius volvió una vez más a ser un personaje un poco más secundario dentro del universo Marvel en general y el arácnido en particular. Pero bastante hemos hablado del origen del personaje. ¿Qué hay de la película? Pues, sorprendentemente, me ha encantado. Es una de las mejores películas de superhéroes que he visto en mucho tiempo. Me cuesta entender cómo la gente la critica tanto. Nada, olvidaros de lo que acabo de decir. Esta película es un ataque a traición contra la diversión. Venom parecía una película de superhéroes de principios de 2000. Pero esta, ni eso. Morbius pertenece a esa categoría moderna de película que alguna vez hemos mencionado en el canal. El tipo, lista de la compra. Meten todos los elementos que piensan que debe tener una película de este estilo, pero son incapaces de hacerlo de forma coherente. Van apareciendo como si estuvieran tachando cosas de una lista. Eso es lo que es Morbius. Una película en la que pasan cosas. Por cierto, va a haber spoilers por si a alguien le importa. En muchos aspectos, la película sigue el origen de los cómics. Arranca con la secuencia que se ha visto en varios trailers. Morbius preparando en una jungla lo que parece ser una especie de trampa para cazar murciélagos, a los que atrae con su propia sangre. Tenía curiosidad por ver a dónde conducía esta escena. Los murciélagos salen volando y le empiezan a mordisquear los dedos. Le muerde un murciélago radiactivo que le da los poderes. Pero en ese punto cortan y nos lanzan un flashback en toda la cara. Vale, entiendo que quieren mantener la emoción con el resultado de la trampa. Vamos a seguir viendo. El flashback presenta al protagonista de niño junto con su mejor amigo. Aquí hacen eso de establecer como primer villano a uno con los mismos poderes que el protagonista, como se ha visto en un montón de películas antes, y además uno con una relación cercana con el protagonista, como también se ha visto muchas veces. En Morbius lo representan con un flashback muy apresurado en el que el protagonista conoce a un chaval llamado Lucian con su misma dolencia y en su mismo hospital. Pues lo primero que se le ocurre decirle al chaval es básicamente, te voy a llamar Milo porque es el nombre del chaval que estaba antes y no me quiero aprender tu nombre. Total, si no vas a tardar mucho en morir. Qué gran comienzo para una bonita amistad. En los 5 minutos que dura el flashback nos cuentan de manera totalmente atropellada, que se hacen amigos del alma, que un día se estropea la máquina del niño antes conocido como Lucian y que en ese momento Morbius le salva la vida haciendo un MacGyver con un boli. Y es gracias a este episodio de improvisación que el responsable del centro se da cuenta de que Morbius es un genio. No se necesitan más pruebas señoría, no le vemos estudiando bien fuerte o haciendo sus pinitos con el Kimicefa como el Peter Parker de Amazing Spiderman. No, no, le ves jugar al ajedrez solo, arreglar un aparato con un boli y chim pum. Eso le vale a Morbius una beca para estudiar en el extranjero, lo que supone separarse de su gran amigo del alma, el anteriormente conocido como Lucian. Son amiguísimos del alma después de un par de días, tal y como está hecho el montaje de la película. Y podrías pensar que esto podría valer para algo si luego se vuelve a reencontrar con él en el presente, como pasaba con Peter y Harry en Amazing Spiderman 2. Pero no, en el presente ya hace tiempo que se han reencontrado, entonces ¿para qué el flashback? Volvemos al presente y nos encontramos a Morbius recibiendo un premio Nobel por haber descubierto la sangre fresca, digo, la sangre artificial. Pensé que íbamos a volver a lo de los murciélagos de la jungla, pero supongo que están haciendo un flashback por fascículos de varios momentos clave de la vida de Morbius. Ahora toca ver lo increíblemente humilde que es el Dr. Morbius al rechazar el premio Nobel porque el descubrimiento de la sangre fresca, digo, artificial, fue un accidente. Ya, y la penicilina también, y Fleming se llevó el Nobel en el 45. Unos minutos después de este momento estelar de la vida de Morbius, descubrimos que estamos en la actualidad. Ya hecho lo de los murciélagos. La secuencia del principio es todo lo que había, lo que se mostraba en el tráiler. ¿Cómo atrapó a los murciélagos con la trampa? ¿Cómo se los llevó de vuelta cuando la tripulación del helicóptero estaba escapando y dejándolo a su suerte? No lo sé. Es un misterio. Diez minutos de película y ya has conseguido decepcionar a mi decepción. Bravo, Morbius. Así es Morbius. Mete elementos que creen necesarios para la película, pero a medio hacer. El mejor amigo lo presentan en cinco minutos de manera bastante chapucera y repiten el mismo conflicto que tienen Peter y Harry en Amazing Spider-Man 2, pero peor hecho. El mejor amigo decide tomarse la vampirina para dejar el gotero y sustituirlo por la yugular. El protagonista y su interés romántico prácticamente se besan porque lo dicta el guión. La figura paterna aparece en tres escenas y no hay tiempo a que el público se encariñe con él antes de que lo maten. Meten a un agente del FBI y su compañero haciendo el típico rol de policías de muchas de estas películas. La aportación de estos personajes a la trama, pues más bien baja. Los quitas de la película y prácticamente ni se notaría. Pero vas metiendo todo esto en la historia para hacer escenas y rellenar tiempo de metraje, que por suerte no es muy largo. Y he mencionado que para ser una película de vampiros, la sangre brilla por su ausencia. Ves más salpícones rojos en Critters que en Morbius, y eso que tienen la misma calificación. La mayoría de las cosas que suceden en la película son inconsecuentes, incluyendo su buena narración de sinsentidos. Por ejemplo, hay una parte en la que las fuerzas del orden llegan al edificio en el que está trabajando el protagonista y le empiezan a perseguir. Para oír de ellos, el tío pega a un pedazo de salto delante de un policía y este ni se inmuta. Ya sé que estamos en el mismo universo que Veneno, pero aún así, dudo que las personas con superpoderes sean tan comunes como para que dejen de sorprenderte. Bueno, el doctor llega al tejado de dos saltos. Mientras tanto, el agente del FBI le persigue, entiendo que cogiendo un ascensor, y no a patita como da a entender la película. Morbius llega al tejado y da un par de vueltas. Está a punto de caerse por un lado y de repente ya ha llegado el agente del FBI al tejado y la ha encontrado. Por cierto, está a punto de caerse por el tejado porque de repente descubre que es capaz de volar al estilo del videojuego Prototype cuando hace mucho viento. Sin necesidad de alas ni de nada. Sopla un poco de viento y ala, ya vuela. Sé que es una película de superhéroes, pero si me pones que cada vez que usa su superoído se le pone la oreja como la de un murciélago, pues no sé, igual hubiera sido una buena idea hacer lo mismo cuando vuela. Que le salieran unas alas vestigiales, ya sabes, por aquello de la coherencia. Llegados a este punto en la peli, el CGI no va a lucir peor por hacerlo. Hablando de murciélagos, al final de la película Morbius se carga al malo gracias a que controla a un grupo de murciélagos y se los lanza como un kamehameha sin haber establecido un control previo sobre dichos animales. ¿Por qué el malo no es capaz de hacerlo igual? En otro momento le detiene el FBI y mientras está encerrado en su celda, su ami enemigo le deja una bolsa de sangre. Llámame loco, pero creo que es el tipo de cosas que puedes encontrar fácilmente en un registro. Sobre todo en un preso de alta seguridad como puede ser Morbius. Los policías se enteran de que el malo es también un vampiro gracias a unas cámaras de seguridad fuera de un bar. Pero curiosamente, no hay una grabación de imágenes, no hay ni una sola cámara cuando Morbius y el malo se pegan dentro del metro. Al protagonista le preocupa que solo se puede acabar alimentando de sangre humana y se prepara a aplicarse la automorición por si no consigue curarse. Pero llega al final de la película, Morbius se carga al malo y simplemente se va volando. Y con él, esa parte de la historia. Da la impresión de que hubiera un montón de reescrituras de guión. Corta y pega y se dejan cosas fuera. Por ejemplo, la gente del FBI menciona a Morbius que uno de los descubrimientos del doctor, la sangre fresca, digo, la sangre artificial, le salvó uno de sus brazos. Según indica Wikipedia, había una subtrama en la película en la que el brazo de este tío era como cibernético o algo así, pero esa parte acabó cortada. El mejor amigo tiene unos guardaespaldas porque ha timado a unos mafiosos rusos, pero ni los guardaespaldas ni los rusos vuelven a aparecer en la historia después de su presentación. Creo que esta película tiene muchas partes así, ideas que se descartaron mientras se grababa película o en postproducción y acabó siendo un conjunto de escenas que forman algo parecido a una historia. ¿Algo positivo que señalar? Pues aparte de que dura poco, no hay nada. La historia es aburrida, los efectos especiales están un paso por detrás del nivel del DCEU y los personajes son planos como folios. El único mínimamente salvable es el compañero del agente del FBI y porque tenía algún que otro diálogo divertido. Pero al final es otro personaje de relleno por lo que tampoco es un gran consuelo. Iré a por las imágenes. No vaya a ser que te tengas que mover tú. Oh, y hay escena postcréditos en la que el buitre del MCU pasa al soniverso y le pregunta a Morbius si ha oído hablar de la iniciativa Vengador. Obviamente es consecuencia de los acontecimientos de Spiderman sin camino a casa, pero lo raro es que al acabar la película, cada personaje volvió a su universo. ¿Cómo es que el buitre mágicamente es el único que da el salto? ¿Y cómo puede haberse reconstruido sus alas si las originales estaban hechas con tecnología Chitauri del MCU? ¿O son las mismas si la han seguido? ¡Qué enigmático! Mi conclusión viendo Morbius es que no me puedo imaginar cómo de abominable será Madame Web. Esta es una película completamente olvidable que no recomendaría ni para pasar el rato. Diría que es una de las peores películas que he visto últimamente, pero después de Rebel Moon, el listón lo tengo bastante más bajo que de costumbre. Con esta película y la que han estrenado este año de Madame Web, la reputación del soniverso está cada vez más por los suelos. Valoración final. Menudo truño has hecho. ¡Suscríbete al canal!